Echo contra Jin, el joven que fragmentó el tiempo contra el virtuoso, ambos se desaunen en estos momentos. ¿Qué pasaría si se llegaran a enfrentar según lo que sabemos del lore? Bienvenidos a la sección 1 contra 1 del canal donde vemos y analizamos quién ganaría si se enfrentaran frente a frente en el lore sin contar las habilidades del juego. Así que comencemos a contar un resumen de estas historias. Echo desde niño fue un genio, ya construía máquinas sencillas incluso antes de caminar. Sus padres, Ina y Weed, juraron brindarle a su hijo un buen futuro. Para ellos toda la contaminación y delincuencia de Zaun solo exfixiarían a Echo y él merecía vivir mejor. Echo vía como sus padres parecían envejecer más rápido por las horas extra que trabajaban en condiciones riesgosas. Sin embargo, los padres consideraban que valdría la pena. Echo veía las cosas de una manera diferente. Más allá de los defectos de Zaun, veía en su ciudad un lugar dinámico, lleno de energía y potencial. Sus habitantes habían construido una cultura próspera a partir de una catástrofe. Ese espíritu cautivaba a Echo y lo impulsaba a vivir una juventud para innovar. No era el único, se hizo amigo de huérfanos fugitivos curiosos y entusiastas. Hicieron su grupo llamado Los Hijos Perdidos de Zaun. Una noche durante una excursión solitaria, Echo encontró los escombros de un laboratorio recién demolido. Echo se encontró con algo sorprendente. Una esquirla de un cristal verde a su lado que brillaba con energía mágica. Todos los chicos de Zaun habían escuchado la tecnología Hestek. Entonces, lo tomó porque este poder cambiaba el mundo. Lo que no sabía es que ese cristal no era Hestek, sino uno traído de Icatia. Experimentó como loco con el cristal. En uno de sus intentos, Echo vio varias realidades fragmentadas. Después de un gran estudio y muchas paradojas, logró contener y reparar su experimento. Con el tiempo, pudo ensamblar los poderes temporales del cristal roto en un dispositivo que le permitiría manipular el tiempo en pequeños lapsos. Días después, subió con sus amigos a una torre. Uno de sus amigos cayó a lo profundo a una muerte segura. Echo activó su dispositivo. El mundo se hizo añicos a su alrededor y él fue lanzado a través del tiempo. Un momento después, Echo había vuelto y veía como su amigo se sujetaba nuevamente en el tablón que se rompió y volvió a caer. Entonces Echo ya estaba listo para tomarlo, pero su amigo volvió a morir. Entonces retrocedió de nueva cuenta el tiempo hasta salvarlo después de varios intentos. Ante los ojos de sus amigos, solo eran reflejos supernaturales. Su límite lo dictaba la cantidad de recomposiciones que su cuerpo podía aguantar antes de cansarse. Ahora vayamos con la historia de Jin. Por mucho tiempo se rumoreaba sobre un demonio dorado en Honia. Por años, la infame criatura atacó las montañas del sur de Honia. Un monstruo asesinó a muchas aldeas. Los ejércitos armados recorrían los bosques en su búsqueda, incluso hasta los Wuyu, pero nunca pudieron encontrarlo. Con desesperación, la gente acudió al gran maestro Kusho, líder de la Orden Kinkou, para que los ayudara. Encargado de la preservación del equilibrio entre los reinos espirituales y los materiales, Kusho sabía cómo pelear contra demonios. Así que tomó a su hijo Shen y a su aprendiz Zed para encontrar esa criatura. Atendieron a bastantes escenas del crimen, y ahí Kusho se dio cuenta de que no eran los primeros en cazar a este asesino y se convenció de que este trabajo no lo había hecho un demonio. Después de cuatro años, el demonio dorado permaneció lejos de su alcance, mientras que la larga investigación transformó a los tres hombres. El pelo de Kusho se hizo canoso, el buen humor de Shen se esfumó y Zed comenzaba a batallar en sus estudios, cuando por fin encontraron un patrón entre los asesinatos y descubrieron que no era un demonio, sino un humano. En un festival de flores espiritual, Kusho se disfrazó de un conocido calígrafo para pasar desapercibido entre el resto de los artistas invitados. Después se esperó. Shen y Zed se encargaron de tenderle una trampa y por fin se encontraron frente a frente con su presa. El famoso demonio dorado solo era un tramoyista llamado Cada Jin. Después de capturar a Jin, el joven Zed trató de matarlo, pero Kusho lo detuvo. Les recordó a sus estudiantes que no era su jurisdicción. A Kusho le preocupaba que si se sabía que Jin era un ser humano, eso minaría la armonía y la confianza que caracterizaba a Honia. A pesar de sus acciones, solo encerraron vivo a Jin en una prisión. Encarcelado en Zula, Jin guardó sus secretos y no reveló mucho su personalidad. Con el paso de los años, no reveló sus secretos. Pasaron los años y Honia fue condenada a la invasión noxiana. Ahí Jin fue liberado después de esta, posiblemente utilizado por uno de los múltiples elementos radicales que disputaban el poder de Honia. En el presente, Jin tiene acceso a nuevos artefactos de armerías. Y ahora sí, vayamos a ver qué nos dijeron ustedes. En las votaciones, gana Jin con un 57%, mientras que Echo no se queda muy atrás, tiene un 43%. Mi chatito Takoa nos dice Dormamo he venido a negociar, pero ya en serio. Jin investiga sobre la gente a la que quiere asesinar y probablemente mate a Echo sin que este se dé cuenta. Para que no active el pulsar Z, sino Echo gana o al menos no moriría. Vegan de Capoda nos dice No veo manera de que Jin pueda ganarle el pulsar Z por muy inteligente que sea. Echo siempre va a tener la oportunidad de volver atrás y frustrar las trampas de Jin. Sergio 12 nos dice Jin es un experto en crear trampas al detalle para eliminar a sus presas. Sin embargo, por muy perfecta que fuese la trampa, Echo siempre podría volver el tiempo atrás, para después esquivar la trampa. Pienso que este versus lo ganaría claramente Echo. Y la mera verdad es que todos tienen muy muy buenos argumentos, pero ahora sí, vayamos con mi análisis. Primero, quiero aclarar varias cosas que llegué a ver en los comentarios. Cuando Echo usa su pulsar Z, el rival no sabe que usó el pulsar Z. O sea, Echo se regresa al tiempo. Echo sabe que él se regresó, pero el rival no lo sabe. Para este solo será una misma línea temporal y como si Echo tuviera grandes reflejos. Y bueno, claramente para mí, el ganador es Jin. Y déjame te explico por qué. Mínimo déjame explicarte. Espera, no te vayas de este video. Vale, ¿ya te quedaste? Perfecto. La cosa es así. Haciendo el mismo argumento que la vez pasada, Jin no ataca sin antes tener un stage, sin tener un escenario organizado. Y me podrás decir, nah, no es cierto. Y yo les podría decir, sí, sí es cierto. Ojo, lo vemos varias veces en el lore. Jin haciendo de las suyas para que no lo atrapen ni los Wuyu. Luego, ahora con todo el ingreso y recursos que le dio la misma Jonia, hace maravillas. Tenemos el cómo sabe por dónde escapar cuando Z va detrás de él. Usando el método mental para que Z tenga el flashback y el poder escapar en un barco. Luego, por segunda vez, vemos el mismo. Él está caminando en un pueblo de Jonia. Zed y Shen lo quieren atrapar. Pero él ya tenía bombas en toda la ciudad y terminó escapando de nueva cuenta. Luego llegando a Zaun, en el escenario con Camille, sabía que iban por él y terminó escapando de Camille. La pierna se cuchilla, la más letal en todo Zaun y Piltover. Y luego vemos lo mismo después de eso con lo de Akali. Cuando llega ella, él ya la estaba esperando. Luego deja tú. Después de eso le dice que sabe que Shin ya viene y todavía le tiene algo planeado. Es un genio. Es que Jin es como V de Vendetta. Si lo han visto me van a entender. No sale sin haber tenido algo planeado. Sí, sí lo han agarrado. Pero oye, tampoco es perfecto. Es sublime. No perfecto. Pero bueno, conclusión. Sí o sí, Jin tendría todo planeado. Sigamos con más análisis. Ojo a lo que dice Jin en el cómic. Te he estado observando, Akali. Sé que las dagas son un arma predilecta. Ojo de nuevo cuidado. Él sabe de qué va el rival, el enemigo. Pero aquí sí hay algo que es a favor de Echo. Aunque Jin observe a Echo, este solo verá que tiene muchos reflejos. No sabrá nada de pulsar Z ni de cómo funciona para el tiempo. Porque aunque lo vea de lejos, el tiempo que fragmenta a Echo también se fragmenta para él. Y no verá los regresos de Echo. Entonces tenemos ya dos cosas. Jin tiene el lugar planteado para Echo, pero no sabe que Echo maneja el tiempo. Entonces el lugar donde está Jin está diseñado para quién? Para alguien con muchos reflejos. Entonces comenzaría la pelea. A Jin le gusta la teatralidad. Supongamos que no lo mata las trampas o cosas que ponga Jin. Sí, Echo cae en trampas. ¿Por qué caería? Porque el escenario está hecho para eso. Entonces tendría que usar pulsar Z. Punto número uno. ¿Quién no te dice que las trampas no te matan en un instante? O que Jin no te dispara de lejos como lo hizo en Awaken. Pero bueno, supongamos que no te mata al instante. Echo se regresa y ya sabe dónde no pisar. Pero ahora le duele su piernita. Porque al regresar el tiempo, Echo no se regresa como nuevo. Sino el daño que le causó físicamente se queda. Ahora con eso suponemos que no solo caerá en una trampa. Jin no es alguien de solo poner una. Sino que pone muchísimas. Todo este dolor acumulado. Más aparte, que el lore mismo dice que Echo tiene el limitante que es hasta donde su cuerpo soporta. Pienso que no llega ni a acercarse a Jin. Pues también sabemos que Jin no deja que se le acerquen como tal. Sino que este dispara, hace explosiones y todo eso perjudicaría al chico. En mi opinión, mía de mí, de mi persona, opinión Yayal. Gana Jin. Aún con el pulsar Z de Echo. Porque al usar el pulsar Z, aunque es bueno, aún le falta. Contra un disparo, ¿cómo le haces? Jin no es muy de milis, si somos sinceros. Jin sí con toda su teatralidad podría terminar con Echo rápidamente. Pero un ejemplo claro es lo de Awaken. ¿Te imaginas que Echo llegara a pisar una de esas trampas que te amarran el pie? Dale, usa pulsar Z, pero cuando se regenera el pie mínimo estará todo prensado. Y eso sí le aplicó rápido sin gritar de dolor cuando fue agarrado. Pero ok, estamos hablando de tiempo. Echo puede tener posibilidades. Sí, sí puede. Pero sí la veo yo muy difícil de que llegue hasta siquiera acercarse a Jin. Y bueno, este ha sido mi análisis. La mera verdad es que pienso que eso es lo que pasaría. No sé qué pienso de ustedes. Como ya saben, esta es solo mi opinión mía de mí, de mi persona, personal. No es mi opinión la verídica ni la más acertada. Es solo lo que yo leo. Y es lo que siento que yo pasaría. Déjame en los comentarios qué piensas tú que pasaría. Yo siento que sí le acerté. Pero déjame tú. Quisiera ver qué es lo que piensas. Si estás a favor, no estás a favor de lo que dije. Así también no olviden dejar en los comentarios el próximo versus y el que tenga más likes. Bueno, mientras no vaya a ser un Zona Seraphine que me habían dicho que quién ganaría. Y aquí lo respondo. Gana Zona. Porque Seraphine solo canta. Zona sí te retuerce los huesos con su música. Y bueno, pues para no hacerlos perder el tiempo, ya lo acabo de decir. Tomen dos versus en uno. Y pues nada, déjenme en los comentarios versos muy muy interesantes. El que tenga más likes seguro es el próximo que vayamos a hacer. Y pues nada, nos vemos. Hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.